Buenas tardes, muy buenas tardes, estimados alumnos, en el día de hoy vamos a continuar con los talleres y ustedes han visto lo cierto que los días jueves y los días sábados hemos trabajado distintos profesores distintos de la Tichini para fortalecer y complementar nuestros contenidos referidos a lo que es Lengua y Cultura Aymara el día de hoy les presento al profesor Leandro Moscoso quien va a trabajar con ustedes en una temática que él les va a exponer para que ustedes vayan fortaleciendo y también vayan agregando más conocimientos del que ustedes están obteniendo en la clase efectivamente de Lengua Aymara bien, entonces voy a estar con ustedes al profesor lo que sí les voy a pedir es que pasen una lista aquí donde la clase se la entregan al profesor porque en algún momento igual yo me voy a retirar porque ustedes sigan trabajando con él bien, profesor gracias buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes bien, gracias por invitarme a la profesora y a la profesora y a la profesora por acercarme a ustedes y que también me gustaría acercándome a ustedes a través del diálogo les voy a también a pedir que ustedes se presenten usando algunos términos también en la Aymara para conocer y nada y nada marcado ¿Dónde están Zora? Armando Moncoso Cariquín, Marcas Justa ¿La cuñequita? Nayar Setiba, Melín Castro ¿Dónde va? ¿Dónde va? Una marca estructuralista ¿En qué hora? ¿En qué hora? ¿En qué hora? ¿Y si la carta? ¿Cómo le va a ir 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 a ir? Como yo dije Esos novedades en ocho Entonces yo he planificado una clase Que tiene un objetivo más o menos Acercana a través de los pueblos Tener un objetivo ¿Ya? Que dice lo siguiente El objetivo va a ser conociendo los relatos andinos para fortalecer la identidad del pueblo Ese va a ser el objetivo ¿Cierto? Que nosotros vamos a abocarnos de llenamente Esposito vamos a vamos a pase buenas tardes vamos a presentar una lluvia de ideas tratándose de cuentos de mitos, de leyendas me imagino que cada uno de ustedes tiene alguna experiencia que haya pasado en su familia, en su grupo, en su pueblo en su comunidad, ¿cierto? de quien lo que más o menos a través de dos preguntas que nos tenemos yo le voy a indicar en el seguido de los cuentos podemos manifestar por ejemplo, ¿qué opinan ustedes de los relatos andinos? según, ¿qué importancia tienen para ustedes los relatos andinos? en base a dos preguntas podemos más o menos argumentar, comentar ¿de qué se trata? partamos por la dirección de aquí ¿cuna su última? vale ¿qué opinan ustedes de las preguntas que me han hecho ustedes? ¿qué importancia tienen los relatos andinos? que hayas vivido en tu pueblo, con tus abuelitos, con tus padres, con tus hermanos yo sé que tienes mucho que decir pero vamos nombrando aquí cosas concretas en el pueblo de Villa Blanca ¿ya? ¿ya? no ¿el limán? no sé, el pastoreo y... ¿el pastoreo? ¿qué le pasa en el pastoreo? ¿quién se acuerda de un relato andino? algo concreto que tú recuerdes la que puedas compartir con nosotros ¿como un punto dice usted? ¿como un punto dice usted? ¿como de vida? o de vida, lo que me... o lo que yo vivía ¿qué es? lo que tú viviste, lo que escuchaste, lo que... en lo que participaste, cuando comentaban tus padres, tus abuelos... ¿o no te acuerdas nada? No creo Pero es que hay muchas cosas Por ejemplo, no sé ¿El floreo? ¿El floreo? Pero eso es algo real Eso no es Como un cuento Cuyatito, usted va Si le entendí bien la pregunta Por ser en mi pueblo Hay un cerro Que grita de repente Como que tú sientes Que alguien te dice ¡Ey! Yo solo comentaba en tu casa Claro, es como No, yo lo he escuchado Ah, tú lo he escuchado Yo lo he escuchado, sí Porque en el día Tú estáis como trabajando En la chacra Y sientes que alguien Te grita así Y mira, ahí no es nadie Y es como que viene el cerro Es como misterioso Una historia Ya ¿Ajá la cuñequita? ¿Unación viva? Andrea La verdad es que no Desconozco los cuentos andinos Pero he escuchado Los que me han contado Mis compañeros Por ejemplo El de la pastora del cóndor Ya Y creo que también Es como de mística De sentimientos Siempre tiene como Una enseñanza Pero la verdad es que No conozco O sea Déjense ya Se hizo Sí Sí Ya los cuento Muy bien ¿Muy la quita? Yo Hay ya Hacer unos cuentos Con la guayana El zorro Cuentos así Con la guayana Y otras cosas así No te escucho bien ¿Qué es eso? Cuento Esos relatos Del zorro Con animales O con la guayana Cuento así Pero de En su caña Muy bien ¿Cuya guita? ¿Qué opinas De los cuentos andinos? ¿O qué importancia tienen? Dos muy interesantes Y dejanos Enseñanza Ya Nada más que eso Bien Bien ¿Filara? Para el mundo andino Todas las cosas De cierto Están vivas Entonces A base de eso Salen los cuentos De los cerros Por ejemplo Ahí tenemos Cerro Guanapa Con el tal De las playas Y muchos cerros Que se integran De los ciudadanos También hay cuentos De animales Donde siempre El zorro Lo toman Como un terredor Todos los pueblos Están viviendo Eso Es un punto de animación Sí Eso es universal Bueno Lo he escuchado también Ustedes mismas Bien ¿Leguita? ¿En quién? ¿Tienes algo Preguntando en quién? Ah bueno Los cuentos No sé qué contaban Una de las cuentas Que me decían Pero era el número de miedo O más allá se está ¿Ah sí? ¿Cómo que era el número de miedo? ¿Qué cuentas? Que te condenamos Condenamos Que te condenamos Que te condenamos Ya sé Te condenamos Te condenamos Te condenamos Pero bueno Estaba guardando el chico Y me dejó a traer un hueco En esto ¿Ah sí? No salgo de mi casa No salgo de mi casa No salgo de mi casa Pero Es que una vez Pero no sé Si realmente Era algo mal Yo era allí Casi estaba con mis primitos Habíamos quedado En la vacación Y se le apareció Algo lejos Y así Todo el año Va a entrar a la casa Y ve Hasta que llegara El año bonita Y como que Eso nos fue marcados Entonces sí Para mí igual Ver los relatos O qué opinan de eso Es como que Cosas Que han pasado antes Y se parecen a un momento O también Cuando las personas Las cuentas Son los sentimientos Que han vivido O lo que expresan Los que están en ese lugar Algo así Muy bien ¿Vireguita? Yo vengo de una familia De 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 Yatis De Yatis Algo importante Y me han contado mucho Lo que son cuentos Mitos Lo de esta tajachura Lo de los cerros Que tienen vida Que tenían sus problemas Amorosos Me han contado también El condenado Y muchas otras historias Que tendría que tener Un día así Completo para recorrer Un día Y creo que más todavía Y mucho más Sobre lo que es La medicina Y mitos también Usaba un dato De la gastronomía Porque mi mamá Es cocinera tradicional Ay Dios Que es cierto ¿Vilerita? Los cuentos Y mitos Viene del origen O sea En el mundo Inmára Ya es Es como Un Sí Como algo ya Que lo identifica Que el cerro Tiene una historia Que el zorro Tiene una historia Que la guayarta Tiene una historia Que es un mito Tiene cuentos Relatos importantes Que pasaron Con el antepasado Y que tienen El origen De algo ¿Qué? Bueno Nos acercamos Más o menos A aquel que es un cuento Vivido por ustedes En sus pueblos En realidad ¿No? Aquí la guayarta Le da miedo ¿Cierto? Algunos nos encantan Algunos Que se yo Siempre cuando niños Estamos curiosos De saber muchas cosas Y escuchamos a nuestros Papás ¿Cierto? Ellos contaban ¿Cierto? Entonces ahora Los voy a invitar De acuerdo a esta Unidad que más o menos Tiene a ustedes Para oportunizar un poco más ¿Cierto? A nivel general De qué más o menos Un cuento Y qué es lo que es un vídeo Me imagino que ustedes Ya indagaron esos temas Trabajaron Si no lo han hecho Tendríamos que ser listas Bastante Les voy a presentar Una 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 breve reseña ¿Cierto? De lo que Nos vamos a ver Ahora Como para los niños Que generalmente Tienen un término Bien feliz Difícil Un cuento de hada Va a terminar De otra forma Orenda O grosera Claro Siempre es feliz Dado algo Con el crecimiento ¿Entonces? Una serie de situaciones Después tenemos Los famosos chismes Los comentarios Que aquí Que la vecina Que el vecino Que el amigo Que el compañero de curso Que el compañero De tal Trabajo ¿Cierto? Y eso se va armando Como una bola de miel ¿Cierto? Que también Estaría como Enfocado Dentro de los cuentos ¿Eso lo escuchamos Imagino ustedes Todo de repente Cae Involuntariamente En esos Comentarios ¿No? Después Está un cuentero De repente El que siempre Se está justificando De algo Cuando llega Atrasado A la vega O con una actividad Determinada Que se le da ¿Cierto? No Que no sé No tenía plata Inventando cosas Falsadez Para justificarlas ¿Cierto? Existe eso De repente Uno también Cae en esos actos ¿Ya? Pero también Hay que decirlo En algunos casos Y este es el tema Que nos interesa A nosotros Cuantos relatos Andinos ¿Cierto? Que emerge De las vivencias Naturales Dentro de la comunidad Hay varios sucesos Yo lo que vi Ustedes también ¿Cierto? Es una definición Que más o menos Yo vi a nivel general Que se le puede agregar Más todavía ¿Ya? ¿Por qué digo Emergen de vivencias Naturales Dentro de la comunidad? A ver si es verdad En elante Lo comentábamos Cuando estábamos En grupos familiares De hecho Antes Y hoy día Diminuidos ¿Cierto? Siempre Los comuneros Los hermanos Nuestros papás Vivieron en la comunidad En la comunidad Muchos de repente Ustedes alcanzaron O volvieron Esa hermandad Que existía En cada pueblo ¿Ya? Hoy día Se ha digregado Un poco eso Por falta de trabajo Muchos han bajado El centro urbano Y de hecho Los pueblos Uno va aquí Encuentra Dos, tres Habitantes Yo sé que hay más Pero es un ejemplo O en mis hijos Hay un abuelito Por ejemplo Pero antes Era distinto Estaban todos juntos Entonces El que hacer diario Era ganadería Era agricultura El viajar Con animales Para abastecerse De alimentos Usando Usando Los tres Los tres Ecológicos Por los dos Para volver Conventar Entonces Llegaban a sus pueblos Conversaban Y siempre El que esperaba Preguntaba ¿Cómo le fue? ¿Qué es lo que hizo? Cuando bajó Por ejemplo Cuando se fue A ver los llamas Al cerro También un ejemplo Pastorear los llamas Y el que no fue También preguntaba Entonces el cuento Nace Después de esas conversaciones Esa información Nace después Para hacer amena Amena más la noche Porque era larga En ese tiempo No había televisión No había ingenio Porque ya estamos Y pariendo de la tecnología ¿Allá no? Tampoco había energía Suficiente Como para estar Todo el día Entonces Nace para conversar ¿Ya? Ahí nace La creatividad ¿Cierto? El pensamiento Nace Y siempre también El que cuenta Mejor Va a dar abundancia Y cuento ¿Cierto? Tiene Como que sobresale ¿Cierto? En la familia Y lo busca Para conversar En los trabajos En la vida En todos los trabajos Cotidianos Que tenemos En el mundo Entonces Más menos Eso es como Lo que quiero compartir Con ustedes Que nace La vivencia Del ser natural ¿Cierto? Que dista mucho De lo anterior Nace acá De los sentimientos ¿Cierto? De sus pasares De las convivencias Que tienen ellos Con sus padres Con otras personas ¿Cierto? Entonces Hay mucho que hablar Entonces Por eso Que hoy día Se nos insta Digamos A poder Profundizar Este punto Ahora Ustedes decían Los cuentos Alguien dijo Verier Obvio Los cuentos Pero Esos cuentos Nacen más Según Lo que yo Menos veo En el pan interior El condenado Alguien El condenado Alguien Que siempre Es doloroso Que es de otro Y en el cuento El zorro Que es como universal El animalito Que siempre es perdedor Eso también Deja como una enseñanza Porque Los capazes No hay que ser Como el zorro Y eso también Marca En ese momento El cuento Dice esto Que el zorro Pierde No le va bien Si estoy Aun cuando Él Manifesta Que le va a ir bien Le echa de negro El resto De una vida Y al final No es así En el mundo Los blancos Estás amigo El zorro El pillo El pillo Los blancos En el mundo Nuestro De una vez Es el zorro El zorro El zorro Claro Por eso Que Ve que es una experiencia También Muy significativa De poder También entender Eso Bueno Dado eso También Ahora Vamos a Continuar Ahora ¿En qué favorece En qué favorece Los niños A conocer Los relatos Vendinos También tenemos Que adentrarnos Por quien lo cuente Por quien lo cuente Entonces tenemos Hay cuatro Énfasis Que indicar Primero Contribuye Al desarrollo Del pensamiento Como yo A través de un cuento Que alguien Me lo indicó A un grupo De personas Me abre el pensamiento Me fortalece Me direcciona Yo me imagino Si me está Contando Del condenado Y me dijeron Me imagino Incluso La parte física Del condenado ¿Cómo será? La corobosa ¿Cómo está vestido? Si tiene la misma Vestimenta nuestra No sé Pues me imagino Porque no lo dice ¿Eh? Entonces Al niño Es cierto De desarrollo El pensamiento Fui uno niño Cuando escucha Incluso ahora Una anécdota Por ejemplo Me pasó a mí Que estábamos Con mis papás Y los papás Contando ahí En la cocinita En el fogón Y contando Del condenado Que le dicen Y la leña Estaba afuera Ya luego No voy a estar La leña Y yo salió No sé si A mí me ha pasado Pero un poco Asustado Pero había que obedecer Había que ir Siempre Los alimentos Estaban incluso Fuera de la cocina Hay que ir a buscar Azúcar Está oscuro Y están hablando Pero entonces Uno Desarrolla El pensamiento Después tenemos La afirmación De la identidad Que es un tema Un poco complejo Un tema Interesante Relevante ¿No? ¿Qué identidad Hay que ir a ver? Ahora acá En filada Rojo Dicen los blancos Nosotros somos No sé si decir De eso Pero somos indígenas Ahora ¿Cómo yo? ¿Cómo le damos A los niños Esa fortaleza De identidad ¿De dónde viene el niño? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo nos aceptamos Nosotros como nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy mi familia? ¿De cómo nace? Mi tronco familiar ¿Y cómo le ha permitido Proyectar A mi hijo A mi sobrino A mi hijo Siempre los papás dicen Yo quiero que sean Mejor que yo Siempre sí Mejor que yo Sí, pero los fondadores ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por los trabajos? Poco se habla De identidad No echa la culpa A nuestros papás Que bueno Pero sí Ellos tienen Ese deseo Que seamos mejor Entonces cuando Se trata de identidad Es fortalecer Es poder algo Igual Contar con un ejemplo En dos situaciones Por ejemplo Un niño Que no está empoderado En su tema Identitario De su apellido De su forma física ¿Sobre? Que no somos morenistas ¿Sobre? Si no está Empoderado Difícilmente Se va a relacionar Con el mundo actual Por ejemplo Hoy día Hoy día La actualidad A nivel global A nivel mundial Está muy complicado Distinto es que Por ejemplo El niño Por nosotros Estamos empoderados Saber de dónde somos Qué capacidades tenemos Cómo nos relacionamos Va a enfrentar los procesos A mí me pasó Una situación Que les voy a contar También Por mi cargo Hace muchos años Yo viajaba Viajaba ¿Cierto? Y de repente Iba como muy Suizo Muy tío ¿Cierto? Llegaba Siempre como En otras palabras Morgar Corriéndolo un poquito ¿Cierto? Claro Porque de repente Me faltaba ¿Cierto? Empoderarme a ver Los temas Los pensamientos míos ¿Cierto? Los valores Que yo tengo Y cómo yo voy a seguir Trabajando Gracias Y cuando después Yo empiezo a pensar Que bonito Yo soy indígena Y veo mis padres En los seminarios ¿Ya? De que están Empoderados Sus temas Hablan bien Su lengua La comunicación Es fluida Cómo es el sentimiento Que tienen Cámbian Y luego Que yo Ya más o menos Me entero Me empodero De quién soy yo Mi actitud Cambió Y acá Llegar a Santiago A esos lugares No es lo mismo Yo voy creando Sin miedo Converso Pregunto Y eso Y algo más seguro No sé si me entiende Más o menos Una comparación Que hago Digamos Si no estamos Esperados No tenemos Luego tenemos El estímulo De la capacidad Creadora Cómo yo soy capaz De crear Aquí podemos hablar De tres conceptos El pasado El presente Y el futuro En el pasado Se ha dejado Muchas cosas Que a veces No nos ha ido Muy bien en la vida Pero en ese pasado Yo quiero hacer Algo mejor Quiero mejorar Lo que yo puedo Hoy día crear ¿Ya? Y en el presente Yo voy a empezar A pensar A indagar ¿Cierto? A proyectar ¿Ya? Y en el futuro Lo que yo estoy pensando Hoy día Es ejecutar Ejecutar Y luego tenemos Por último ¿Cierto? La aproximación Directa Espontánea De la realidad Natural y social Ahí estamos hablando Que tiene mucha relación Con los anteriores Pero la capacidad De poder interactuar Con mis padres Y no solamente Entre indígenas Sino también Con las personas Que no son indígenas Entonces Eso más o menos Yo quise compartir Con ustedes Y ojalá Que ustedes también A partir De estos elementos Pueden proyectar No se indagar No más Porque hay mucho material ¿Cierto? Y bueno Enriquecer más Digamos Lo que estamos Trabajando aquí Luego Lo pasaba Al mito Aldí Dice Que es un relato Tradicional Que se refiere Generalmente A acontecimientos Religiosos Y estos Forman Parte del sistema De creencias De una cultura O de una comunidad Lo cual Los considera Verdadejas Ejemplo Se habla mucho En el mundo De las más agonías De la Biblia De la Apocalipsis De este negocio Y en algunas cosas Parece que las cosas Son verdades Están ocurriendo ¿Cierto? Sobre todo En la parte religiosa Se manifiesta eso ¿Ya? Y uno a veces No quiere hacer falta Pero uno Tiene que Ser realista En ese caso Después Después están los gentiles Tienen aquí Escuchados De los gentiles De toda la enfermedad De una serie De situaciones Que pasan En diferentes sectores En la cordillera En los valles Incluso acá Que acá se desconoce Pero hay sectores Que identifican Los gentiles Que son los gentiles Entonces para eso Yo quisiera compartir Un video con ustedes ¿Ah? De los gentiles Que se trata Y bueno Pues Continuamos Digamos Para otras actividades Los veo calzaídos ¿Los vemos en casa Toda la mañana? Sí Todos los días Todos los días Si los veo A la mañana A la mañana Hasta el sábado Pero no se las cuenta Después cuando usted y yo Cuando vean clase A mí después Solo de este modo La Pachamama Encontró la forma De destruir A una hora y media De Huancayo Está el distrito De Pucará Que limita al norte Y al oeste Con el distrito De Zapayán Fue creada Mediante la ley Del 6 de diciembre De 1918 En el gobierno Del presidente Augusto Belén Lugar que alberga Relatos Mitos Y creencias Que los pobladores Pasan de generación En generación A cinco horas De Pucará Existe un pueblo Llamado Patalá Subimos a las otras rocas Y no encontramos nada Así que pasamos a bajar Ya que el sol Se estaba poniendo negro Amenazando con llover Según cuentan Los pobladores Es porque los cerros Ya nos estaban botando Mito o realidad Nada está dicho Ya que los gentiles Salen de las piedras En busca de venganza Así que si ven Alguna piedra extraña Tengan cuidado Ya que los gentiles Pueden estar buscando Todos ustedes ¿Cuántos son ustedes? Son 20 en total Pero acá hay menos 10 10 5, 5 Bien ¿Quién es para si comentemos A ver el video ¿Qué les parece? ¿Qué nos pareció? ¿Qué nos pareció? Súper llamativo Como vivían los gentiles ¿Ya? Su vida era súper diferente Y se nota que los hijos O lo que decían ellos Estaban allá ¿Ya? Yo creo que hay muchas versiones De lo que son los gentiles Porque a mí me habían Encontrado otro tipo De relato Claro, es distinto Yo creo que los relatos Cada uno Como que le va colocando Otra cosita más Otra cosita más Como decían Lo que decían El penselago Así que es justificado O le agregaban De acuerdo Donde ellos vivían Le agregaban cosas De su comunidad Digamos así Es diferente De la quebrada O de la confusión En la que están Entonces tienen Diferentes tipos De definiciones O así Para los gentiles En el caso De mi ellos Están chumpas Chumpas Algo así de eso ¿Tienes escuchado Los chumpas? Yo A ver ¿Qué puede comentar? ¿Miriquita? No sé Porque los gentiles En los chumpas En este caso Ellos escondían en el suelo O sea Ellos están Ellos están En las casitas De chumpas Que son pequeñitas Son plantas de barro Y los cuchillos Que un día Salió el sol Y se quemaron Pero no Sí Ahí preguntaban un poco De por qué se quemaron Que un día Es una actitud Una actitud Que se marcha Y además Era como todo Malduro Ellos trabajaban de noche Todas las noches Empezó un día De repente Salió el sol Entonces salió el sol y ellos hicieron la casa, la puerta mirándola, salió el sol y se quemaron y por eso murieron, acasaron a llegar a su casa, salió de repente al sol y ya se quemaron, o sea, eso me contaron, ¿no? A mí no sé por qué, pero en el caso mío que igual me decían que era malo llevar a los bebés y se enfermaban y se unían, por eso cuando me decían cuidar a los niños no me dejaban ni acercarme a esos lugares, en mi abuelo estoy ahí de eso, en mi abuelo hay lugares donde estaban los chupes y que es malo y de hecho hasta este año cuando estaba allá, me contaron uno, pero mi abuelito no era así como ya tichilla y esa cosa, sino que él es como tipo curandero, que igual fue y solo no era algo porque estaba asomado en esa cocina y lo dejaron ahí mismo por otro país. ¿Cuidaquita? 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 Andrea, yo por el punto de vista más occidental, seguro que yo por ejemplo puedo o conozco como mito al escuchar este relato, por ejemplo entiendo ahora por qué se le da una casilla como mito, porque hay que ver el mito más que un relato fantástico, un relato que tiene que ver con dioses, con la origen del mundo, con seres sobrenaturales y de hecho estos personajes tienen todas las características de ser sobrenaturales, por el tamaño, por que eran malvados, claro, entonces eso lo encuentro de verdad muy interesante, por que todo se hace siempre sobre la cultura occidental, entonces ahora puedo, por ejemplo yo, darte cuenta que no todo occidental y que el mismo culto también estaba en una misma visión, y de hecho mucho más que lo que en nuestra visión, entonces me ha gustado que nosotros somos un culturión, es una verdadera visión. ¿Cuidaquita? Me habían contado de eso mi papá, que no hay que acercarse mucho a eso, porque los bebés enferman, se les va a ir a la ánima, y es peligroso porque era malo, era muy envidioso, que era muy envidioso, era malo… ¿Qué es lo que les va a ir a la ánima? ¿Qué es lo que les va a ir a la ánima? ¿Qué es lo que les va a ir a la ánima? Sí, qué es lo que les va a ir a la ánima? Esa es que yo tenía la misma noción que la Naí Ní, que eran malos de cárcel, que los niños se enfermaban, que eran envidiosos, eran malos. ¿Qué es lo que les va a ir a la ánima? Sí, qué es lo que es lo que... Bueno, mi mamá siempre me ha hablado de que hay que tener mucho cuidado con la madre natural, hay que tener mucho respeto por donde uno camina, por donde uno pasa, no hablar malas palabras, no hacer malas cosas, porque al fin y al cabo igual la madre natural se castiga. ¿Qué tal, Armando? Como algo místico y atrayente, porque existe la animita ahí, existe el espíritu, no sé, de la gente que vivieron en esas ruinas, las casitas como dicen que son circulares, siempre con la puerta mirándose al sol, y con todo el relato que cuenta ahí cómo, de qué, cómo, llegada, cómo existen, cómo se destruyeron, y es la misma historia que nosotros tenemos. Claro, es interesante, es interesante, sé, porque están diferentes, sé, eso es ecológico, de lo que deciden aquí, que también, digamos, sucede darse los centros urbanos, pero como que no se denuncia mucho, no se comenta mucho. Será por lo que decíamos al principio que hay más actividades aquí, no sé, la televisión, por ejemplo, que de repente absorben mucho tiempo, y sin embargo, para la aplicada no es principalmente antes de ir a esos elementos, entonces se adentraba, digamos, más enfatizarse a usted. ¿Algún otro comentario atrás, y la quita con la sublima? ¿El serio? ¿Qué puede comentar a él? ¿Nada? ¿Alguna experiencia? ¿Alguna enfermedad? ¿Alguna enfermedad? ¿Alguna enfermedad? ¿Alguna enfermedad? ¿Alguna enfermedad? Yo sí he tenido una experiencia con el achuta, que, a uno de a mi mamá, eso hace 10 años, mi hermano ya tenía 5 años, pero una vez, me acuerdo que lo llevamos a unas piedras, una piedra, una piedra que igual se llama chupas, queda detrás de por las patas ahí. Entonces de esa tarde mi hermano llegó mal, no comía 12 amados, entonces mi mamá llegó que para poder sacar el chupo, porque como un pillito o algo que se le entra a la boquita que se ve, o a los niñitos, y tenía que llevar a una persona de carácter fuerte, no sé cómo lo sacaba, pero lo que pasa es que no tenía carácter fuerte, entrar en una pieza no sé cómo lo sacaba, y se lo llevaba porque lo tenía que quemar o tal, o sea, todo es muy interesante. Claro, van personas especializadas, y a ti, para ver si ustedes van y hacen una sanación, una duración, reuniendo ciertos elementos. Sí, porque después de eso se mejoró. ¿Nos mandó la viraquita? No les gustaron los cuentos, no les gustó los cuentos. No, no, no. No, no. No, no, no. Bien, a partir del video hay dos palabras que dijeron. Lo que vi en la imagen, para mí fue muy interesante que los chupos y chupos fueran como valientes porque salían como las imágenes, que sobrevivieron tras una... ¿peleaban o no? O luchaban en los castigos, pero ellos sobrevivieron, pero eso era valiente, inteligente, porque guardaban la comida Se escondían en las rocas, en las pruebas para sobrevivir Y que pasaron por dos pruebas, pero hay dos términos que utilizaron, que se utilizó y que lo regalaban Que lo hicieron incluso en lengua originaria El castigo primero del agua, y después del viernes Y después fue el castigo final ya Bueno, ustedes de eso, ahora se van a dividir ¿Cuántos? Tres, seis, cinco, ocho, nueve, dos grupos ¿Ya? Van a responder estas preguntas ¿Estas preguntas? Breve Breve ¿Ya? ¿Cinco minutos más o menos? ¿Ya? ¿Ya? Para responder de acuerdo al video Ahora, de acuerdo, claro, al video Y después vamos a trabajar más adelante en una dramatización breve también De los acontecimientos que ustedes han visto Que es sumamente sencillo y bueno, hay muchos cuentos ¿Ya? Entonces los invito a...